...a la visita.com, entre la gente que nos escriba, a través de la página web regalaremos este disco, la música, porque dicen que amansa las fieras. Y como de fieras se trata, son unos auténticos fieras los que todavía siguen creyendo en la poesía, qué cosa más curiosa. Otro de los proyectos que estamos impulsando es este libro. Hemos editado un libro de poesía, La belleza de lo imperfecto, un título bastante sugerente para este certamen de poesía que de la mano de Gavino Pérez de Albeniz lanzamos, para aquella gente que tiene ciertas inquietudes y algunos ya mucha trayectoria, porque este libro está llena de mucha ingenuidad y de mucha experiencia dentro del mundo de la poesía. Y hacemos un montón de cosas, siempre y cuando, cuando vosotras nos acompañéis. Espero que me lo hagáis a lo largo de esta hora de televisión y si no se tuerce, todo irá bien, como dicen. Y mirá que bien no es la cámara que nos enfoca. ¿Qué tal ven aquí? ¿Bien? Bueno, la cámara, bien. Nada un poco así. Vale, vale, vale. Bueno, pues poco a poco quiero que descubras a la imagen de esta chica que parece mentira que sea de... Bueno, igual es porque es de Vitoria y viene aquí tan fresca. A las muy buenas, Mónica. Y de segundo... Encantada. De segundo... Durán. Durán. Y de... O sea, Mónica Durán y de segundo... Trejo. Trejo. Mónica Durán Trejo. Bueno... ¿Eres de Vitoria? Soy nacida en Mondragón. Ah, eres de Mondragón. Criada en Badajoz y ahora adoptada en Vitoria. Qué bueno, oye, qué recorrido más. Oye, ¿qué ha pasado para hacer tantas...? O sea, naces en Mondragón hace muchos o pocos años. Pues hace 24 exactamente. ¿Son muchos o pocos esos? Pocos. Vamos a decir pocos. O sea, naces en Mondragón... Con cinco años nos fuimos para Extremadura. ¿A Badajoz? Badajoz capital. Y volví a los 13, 14 más o menos, a Mondragón. ¿Ya? Y ahora ya pues vivo en Vitoria. Ya soy patatera, como quien dice. Digo que vienes muy fresca porque yo no sé si es por el día que hace hoy, pero te veo... O la imagen de... Soy un poco friolera. La imagen de rockera tiene que ser esta. Claro, hay que pasar frío si hace falta. A veces la belleza, como dicen, o sea, ser guapa tiene unas exigencias, ¿no? Bueno, yo ni me considero muy guapa ni tampoco me exijo mucho en eso. Pero yo he sido el que decida... Han venido, he de confesar, han venido dos personas del grupo, dos miembros del grupo. La chica y el chico. Y yo un poco, pues, yendo a esa parte de supuesta experiencia televisiva que uno tiene, pues he dicho, si os parece, mejor que sal. Porque además tú eres la que cantas, ¿no? Sí. Además siempre parece que quien canta en el grupo es como un poco el portavoz o el líder, ¿no? Hombre, acá al final es el que está ahí delante dando la cara, por así decirlo. Pero bueno, en nuestro caso todos tenemos dentro del grupo el mismo peso. Oye, ya parte de la gente que nos esté viendo, pues hemos dado pistas suficientes para saber que pertenece a un grupo y pueden hacerse idea un poco de tipo de música haces, pero dime tú, folclore, música tradicional vasca, el chistu o qué hacéis. Pues, hombre, si hay que decir una palabra diremos rock. Luego sí es cierto que dentro del rock hay un poco de todo, pero bueno, sí rock. Pop rock en castellano. O sea, tú cantes en castellano. Eso es. ¿Y cómo se llaman los que te acompañan? Pues está Iker a la batería, que lo tenemos por aquí, Fran al bajo y Julen, que es el nuevo fichaje guitarrista. ¿Entonces ya no está un tal Robert? No. Que tenía por aquí la churita. Yo me preparo siempre. Yo el otro día me daba cierta rabia porque entrevistaba a un cantante muy famoso y con cierta malababa, hay que decirlo, decía que a veces le daba cierta endignazón porque iba a programas que no preparaban las entrevistas. Y yo muy malo le dije, ¿y tú has preparado la entrevista? ¿Tú conoces a qué programa más? ¿Conoces al presentador o la presentadora que te iba a entrevistar? Dice, no, ¿ves que yo? Bueno, te voy a hacer una mala pregunta. ¿Conecías algo del programa? No. ¿Lo habías visto alguna vez? No. No pasa nada. Aquí lo bueno es que este presentador no pasa. No, yo hasta que no empezamos a ponernos en contacto con el tema de la entrevista y así, la verdad que no. Yo digo, ha robado así, pero hay guión, ¿eh? Ha robado así. Hay guión y tenía entendido que hace poco se había incorporado, igual que son esas cosas que tiene internet, ¿no? Que a veces no están bien fechadas las noticias. ¿Se había incorporado hace poco Robert? No, Robert Amas hace ya bastante tiempo que dejó estar en la formación. A ver, antes pues éramos lo que es el bajo... Bueno, antes yo te he entendido que tú ni existías. Hace mucho, mucho, mucho. Y que en un momento determinado deciden en el grupo meter una voz femenina y es cuando te llaman a ti, ¿no? Exactamente. Pero antes de que ellos tuvieran, o sea, Cubers en sí tampoco existía. Ah, precisamente. Ellos estaban en otro... Seis y algo, ya hemos dicho por Dios el nombre nuevo, Cubers. Bien, Cubers. Pues Fran, el bajista, Iker Batería y Dani, que tampoco está allá en la formación, que tocaba la guitarra, tenían otra formación con otro vocalista. Y bueno, aquello se deshizo y ahí fue cuando entré yo y ahí fue cuando se creó Cubers. O sea, es otro proyecto totalmente diferente. ¿Y qué significa Cubers? Pues no significa nada. La verdad que la idea era buscar un nombre que nos gustara y que cuando lo pusieras en Google no te saliera nada más que Cubers. Cubers, bueno, pues aparte más de Cubers. Sí, pero tú ahora pones Cubers en Google y lo primero que sale es el grupo, que al final yo creo que es importante. Pues si pones un nombre así un poco ambiguo, al final te cuesta hasta encontrar a ese grupo en internet. Entonces, esa era la idea. Luego también tengo que decirte que con el tiempo nos... Creo que era un chico de la India que nos escribió a Facebook diciéndonos que Cubers en su país era el dios de la fortuna, el dios de la riqueza, ¿no? O sea, que quedó hasta bien. Si viene, bueno, metes en la Wikipedia Cubers y aparece efectivamente. Sí, sí, pues está hecho sin querer. Cómo nos alimentamos tanto de la red y de internet. Bueno, esta es la portada Instinto, Cubers, y aquí lo que veo es un edificio alto y un tipo que se está cayendo, se está tirando, ¿no? Sí. Un poco, no sé, por casi dramático, ¿no? No, la idea era es que antes de decir que el EP se llama en Instinto, la idea era que se llamara Salto Mortal, que es otra de las canciones, y como no nos decidíamos entre las dos, pues dijimos, bueno, pues ponemos el título Instinto y que la portada un poco más de referencia a esa otra canción. Y luego aquí no está el tipo, aquí ya se ha caído, ¿no? O está pensándoselo. Hombre, aquí está, en el aire, aquí en el... Lo ha sacado bien, y aquí en la portada se ha visto que hay un tipo que se está tirando y aquí no hay nada, ¿no? Sí. Oye, ¿quién ha hecho la foto de este disco? Pues es una foto que... ¿Enfugida de archivo? Sí, que encontramos, además, bueno, intentamos contactar con la persona dueña de la foto para evitar problemas, pero nos fue totalmente imposible, o sea... Bueno, sí, la visita tiene cosas muy sorprendentes, ¿eh? Que tenemos un gran poder de, digamos, de trascendencia, ¿no? Si, por casualidad, el dueño de esta foto nos ve... Se da por aludido, que no se lo tome a mal... Que nos lo diga, pero bueno, para ponerle la... No, al final es una foto que no tenía copyright ni nada y... Bueno, hay un programa, y de paso vamos a hacer alusión, hay un programa, una dirección, ¿la sabes tú, Iñaki? La dirección de correo, no sé exactamente cuál es la revienta, hay una dirección que tú metes... Tú metes una dirección y te dice, si has hecho tú la foto, te dice todos los sitios en los que están utilizando esa fotografía tuya. Si está albergada en alguna página web, sí, bueno, pues sí... Así hago alusión, ya que hablamos de fotos, hay una excelente exposición de un tipo tremendamente majo y curioso, como su Eugenio Hernández, el que fuera durante un tiempo compañero nuestro en Televiloao, montó en su día una empresa que se llama Fotogenia Digital, de la mano de Fotogenia Digital ha ganado un montón de premios, es recientemente el mejor fotógrafo de Europa, le han dado la cámara de oro por precisamente una colección de fotografías de galgos, de estos perros que veis aquí, Galgitis Aguda. Además, todos los beneficios que genera la venta de estas imágenes, que son muy chulas, por cierto, van a Galgolecu, que es una asociación que lo que hace es adoptar, bueno, coge a Galgos y los pone dispusiendo la gente para que los adopte. Bueno, pues todo esto venía a cuento, ¿por qué? Porque si queréis saber cuál es esa página web para poder saber de dónde proviene una foto, os ponéis en contacto con Fotogenia Digital y os dirán exactamente cuál es la página que yo ahora en ese momento no la recuerdo. Pero bueno, prometo que si os metéis en el Facebook de la visita, colgamos la dirección para que podáis saberlo. Bueno, ¿te gusta la portada a ti? A mí sí, claro, me gusta. Vale, vamos a cronometrar cuánto tiempo tardas en abrir el disco. Tres, dos, uno, tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, muy bien. Oye, ¿y dentro de aquí qué hay? Pues el disco. Ya. Obviamente. Busca una parte un poco más, no sé. Y bueno, hay una pequeña, unas cuantas frases. ¿Cuántas lágrimas, por ejemplo, tuyas hay en este disco? Lágrimas pocas, toda alegría. ¿Cuántas risas hay en este disco? Muchas, muchísimas. Muchas, muchas. Cubers es sobre todo eso. ¿Os ha costado mucho hacer este disco? Nos ha costado llegar al momento de tener estas canciones, un poquito sí. ¿Qué cuesta más, grabarlo o tener algo para grabarlo? O sea, la parte más tangible de dinero, es decir, grabar el disco o los ingredientes para hacer el disco. En nuestro caso yo creo que más el tema económico, porque grabar un disco es muy caro, sobre todo si lo haces tú todo, es muy, muy caro. Y bueno, los ingredientes, si le pones gana, siempre acaban saliendo. En nuestro caso lo que más nos costó fue llegar a este estilo, porque tuvimos una transición de una época en la que cantábamos en inglés y teníamos unos componentes, hacíamos un estilo y en realidad lo que hacemos ahora es lo que nos gusta, en inglés en castellano. Entonces ese cambio de un estilo a otro es lo que más nos ha costado. Rock, digamos, rock en castellano desde... ¿Vivisteos en Vitoria a Gasteiz? Sí, ahora sí. Oye, y es una también pregunta malvada que hago esta, ¿eh? ¿Ensayáis todas las semanas o cuándo...? Sí, si podemos, sí. Todas las semanas. Si nuestros expectivos, trabajos y estudios nos lo permiten, sí. Oye, ¿de qué...? O sea, es pop rock, pero ¿de qué hablan? Veo aquí el título Instinto, un día más, cuento chino, salto mortal, una luz en la ciudad, sin dormir. ¿De qué hablan vuestras canciones? ¿De qué...? Pues un poco de todo. Por ejemplo, cuento chino habla un poquito más de la rutina, de eso de vivir siempre en la misma ciudad, hacer siempre lo mismo. Me parece que cuesta dar el paso para cambiar de ciudad o hacer cosas distintas, y es un poco crítica a eso. Y luego está, por ejemplo, una luz en la ciudad, que dentro hacemos una pequeña ilusión, que es una canción dedicada a, bueno... Es una canción dedicada concretamente a una persona que, bueno, que nos dejó en su momento, pero por extensión, pues, se extiende a todas las personas que se han ido antes de tiempo. Es que me desaparecen de nuestra vida. Es la más especial, por así decirlo. ¿Se puede decir quién es? Vamos a hacerle un peino a menos de aquí. Sí, un primo mío, que falleció hace unos cuantos años. Pero di el nombre, un primo. Raúl, mi primo Raúl. Raúl, allá donde estés, aquí nos acordamos, y los covers también contigo en este disco. Y eso, pues, habla de él, pero habla de todas las personas. De la gente que... Exactamente. Todos tenemos siempre. Yo creo que alguien... Todos. El otro día hablaba de la depresión de Chema Cornago, un presenjo muy curioso. Pero yo creo que hablar de manera luctuosa a la gente que desaparece no hay buen rayo. No. Yo creo que la gente hay que recordarlo en las partes más momentas y más bonitas. Oye, cuando uno hace y se dedica a esto, ¿por qué lo hace? ¿Qué pretendes? Hacerte... Aceros, perdón. Famosos, trascender, grabar mucho el disco, ganar mucho dinero, tocar en fiestas de la blanca o no sé. Hombre, si haces esto es porque te gusta y mucho. Y en nuestro caso, pues bueno, sí que empieza como un hobby, pero luego te vas dando cuenta de que te gusta de verdad y, por supuesto, a todos nos encantaría vivir de esto, pero... También hay que tener un poco los pies en el suelo, saber que es algo complicado. Al final, eso que te digo, ensayamos, pero luego uno es pintor, otro estudiante, otro informático. Al final, cada uno tiene su... Yo creo que lo importante es tomártelo como un hobby, pero serio. O sea, trabajando y... Con disciplina, con rigor... Intentar superarte día a día, pero tampoco hay que creárselo demasiado. Yo creo. Oye, ¿cuántos equipos de música hay en tu casa? Ninguno. ¿De dónde escuchas la música? Hoy en día, en el ordenador, todo. En el ordenador, sí, sí. ¿Y cuántas televisiones hay en tu casa? Una. ¿Una? Una televisión. ¿Tienes un diario? No. ¿No? Igual todo en el ordenador lo escribes o...? Bueno, tengo en el iPad sí que voy poniendo pero notas y cosas, pero diario no... ¿Eres cariñosa? Sí. Oye, no es una pregunta impertinente esta clase, pero me ocurre a menudo que cuando entrevisto a chicas que están en grupos, una de las maneras en las que han entrado es porque han mantenido alguna relación con alguien del grupo. ¿Es el caso? No. No es el caso, no. Es decir, que muchas veces la, entre comillas, la novieta de alguien... Oye, pues me hace falta 20 de tú y que eres mi... Oye, ¿y qué tal...? Muchas veces cuando eso ocurre, pues parece que está un poco, entre comillas, protegida por él esto. ¿Qué tal se lleva eso? O sea, decir, que ser la chica de un grupo donde son todos chicos. Ah, yo lo llevo muy bien. ¿Te tratan muy bien? Me tratan fenomenal, vamos. Para mí, además, ya son casi hermanos. O sea, son mucho más que los compañeros del grupo. Son amigos, o sea que estoy encantadísima. Oye, he visto... Bueno, podemos decir que también vuestra página de Facebook es... O sea, facebook.com barriacovers. Que he visto, he estado un poco indagando precisamente. ¿Qué dicen vuestros amigos de vuestra música? Pues... Hombre, los amigos siempre hablan mejor que el resto. Me gusta, porque había un pedazo de concierto, no es el otro de una de las cosas que había el otro día. ¡Dios mío! Parece que no han estado... Sí que es cierto. Hemos notado que con el nuevo estilo y el hecho de cambiar del inglés al castellano, mejor aceptación. Bastante mejor aceptación.